Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto. Y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo. Y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda. Convertidos en víctimas de sombríos personajes. Que buscan subvertir el orden y la moral. Como técnica para entregarnos... Bueno, para entregar el país. A nuestros enemigos. Salgo aquí.